Hola, ¿pueden quitarme esto de encima? ¡No toquen esas botas! ¡Bruja, bruja, bruja! ¡Bruja no, hechicero! ¡Es túnica, no vestido! Supongo que debo agradecerte por aplastar a la pequeña Susy Estoy bien, si solo pudieran levantar esta casa No lo haré porque soy malo Solo tomaré tus botas y seguiré mi... Oye, ¿qué pasó? ¿Y mis botas? Las tiene Candace Ahora tengo fríos los pies ¡Dame esas botas! No tiene que darte nada No tienes poderes en esta parte de ocio No, tengo el poder del pensamiento positivo Sí, no, me sirve mucho en este caso Pero te quedarás en la Terra Pachin para siempre Así es, te atraparé ya tu ornitorrinco también Ahora vean cómo desaparezco en una nube maligna de humo negro Bueno, creo que usaré el autobús ¿En serio? ¿No pueden conseguir un gato hidraulic? ¡Bruja no, hechicerro! Revisaré la seguridad La puerta principal se ve bien La puerta trasera también El ornitorrinco afuera de mi vental está bien ¡Ornitorrinco afuera de...! ¡Qué asco! Oye, te conozco Vienes con la ladrona de botas, ¿no? ¡Enviaré a mis ardillas voladoras tras ella! ¡Ay, esos aviones pequeños son lindos, perro! ¡No vuelan muy rápido! Tenemos tiempo ¡Pronto esas botas serán mías! Mientras tanto, te dejaré al cuidado de mi mono araña O tal vez una araña mono, ya no sé ni qué es ¡Ardillas, ardillas! ¡Oh, no! ¡Las ardillas tienen a Candace! ¡Hay que hacer algo! ¡Ah, hola, Candace! Tomamos el camino que rebota ¡Claro que tú también te diviertes! ¡No me divierto! ¡Ustedes tampoco lo harán si vuelvo al camino amarillo! Vaya, me secuestraron unas ardillas y estoy atrapada en la red de un mono Bien, he tenido días más extraños Aquí estás, Perry ¡Silencio! Ya te tengo, jovencita Será mejor que me entregues las botas Lo haría, pero ya son parte de mí Ya sé, son lindas, ¿no es así? Y el color resalta tus ojos No, en serio, ya son parte de mí No me las puedo quitar Si no puedo quitarte las botas Tendré que sacarte de las botas Aunque tenga que desintegrarte por completo Perry, lamento haberte metido en esto Olvídate de mí Sálvate si puedes Bueno, si era tan fácil ¡Ay, quítanmelo! ¡Ay, podría tener rabia! ¡Ay, detesto la telarraña! ¡Ay, guardia! ¿Listo? Sí Miren, es el hornito rinco de Candace ¿Siempre usó ese sombrero? ¿Qué quiere? Puede tener rabia Caballeros, yo quiero detener a Duffenbrujo Ustedes quieren rescatar a la chica Veo una oportunidad para una cooperación e interagencias Este es el plan Oye, ¿por qué soy un hada? ¿Ves este reloj? ¿Ves este reloj?